Mañana cuando me vaya, tarde ya no volveré Mañana cuando me vaya, tarde ya no volveré Me voy lejos de esta tierra, por allá me llevaré Me voy lejos de esta tierra, por allá me llevaré Lo que siento y me da pena, el viaje de partir Lo que siento y me da pena, el viaje de partir Te verá mi linda guambra, por mi ausencia de sufrir Te verá mi linda guambra, por mi ausencia de sufrir Música Solo queda un recuerdo, un recuerdo imborrable Solo queda un recuerdo, un recuerdo imborrable Cuando canto mis canciones, a mi tierra inolvidable Cuando canto mis canciones, a mi tierra inolvidable Música Solo queda un recuerdo, un recuerdo imborrable Solo queda un recuerdo, un recuerdo imborrable Cuando canto mis canciones, a mi tierra inolvidable 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 Cuando canto mis canciones, a mi tierra inolvidable